Música 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 Esta es la única banda que se pone la empatía con ustedes, que se pone el gol de abejo ustedes Están en ambientes Que se pone el gol de abejo, viejo Grabado en este rincón Como tu grandeza vive el corazón Estos amos Me tomó yo Su pura tristeza Y solo de mi dolor Me fuiste Se volví Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te amo, se amar, bolivón Pero me haces olvidar Y me siento como yo antes Y hasta me poco triste Entonces, quiero caminar